Si mi corazón no iba a ningún lado y si todo era así. Déjame el libro, Lichita, en cuanto vea a Alex, yo se lo doy. No, es que no. Gracias, doña Fátima. Prefiero dárselo personalmente. ¡Dios mío! ¿Hasta dónde hemos llegado? ¡Eh, cállate, no te alteres! No puede ser que no hayan hecho nada. Fátima, habla a la policía. Nos urge encontrar a Dafne. ¡Fátima, stop! Ya te dije que todo esto es una exageración. Y a ti ya te he dicho que por ningún motivo voy a volver a caer en los jueguitos de sescuincla. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados sin saber dónde está Dafne. ¡Dios mío, cuídamela! ¡Augusto, no me cierres la puerta en la cara! Joven Alex, es que apareció este libro tirado y como adentrito vi algo suyo, pues, se lo traje. Segurito que se le cayó hace rato que chocamos, ¿sí? ¿Se acuerda? Sí, 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 es mío. Fátima. Ahí, en la primera página hay una cosita para usted. Ándale, déle una ledita, ¿sí? Sí, 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 gracias. ¡Fátima, la policía! Estoy tratando, Alex. Le digo que nomás le eche un ojito a la primera página. Así como no queriendo la cosa. Ándale. La segunda página Ojo